Muy buenas a todos queridas y queridos Charlys de Youtube, ¿qué tal estáis? Soy Charly22 y aquí amigos os traigo un vídeo hablando de fichajes que se van a producir. Ya sabéis chicos que yo cuando hablo de un fichaje es porque prácticamente está hecho, se va a producir de seguro. Y no, no hablo del de Memphis Depay porque sigo teniendo dudas de que se vaya a producir. Con ese tengo dudas todavía, pero hay uno que está cobrando muchísima fuerza en las últimas horas. Y por las fuentes que tengo y demás, parezco periodista diciendo esto, esperamos que ya te digo yo que no. Pero tiene pinta de que se va a producir. Y hablo del fichaje de Wijnaldum por el Barça, el ex del Liverpool. Que yo sinceramente lo daba ya por prácticamente cerrado con el Bayern porque en su día había negociaciones entre el Bayern y Wijnaldum. Y sinceramente yo pensé que iba a acabar en el Bayern, pero giro de tuerca en el último segundo. Y parece que va a acabar en el Barça hasta el punto de que se les ha visto a los representantes en el Camp Nou. Hablando con, bueno, hablando con Laporta no se les ha visto, pero se les ha visto yendo al Camp Nou. Y claro, me quedé en plan, digo, no me lo puedo creer, o sea, no pensé que este fichaje se fuera a producir finalmente. Pero, vamos, por lo que sé, prácticamente está cerrado el fichaje de Wijnaldum. Y básicamente voy a dar mi opinión sobre el tema. Y la verdad es que tiene su lado bueno y su lado malo, sinceramente. Su lado bueno, que es gratis. O sea, hombre, es que si encima el Barça tuviera que pagar, no lo veo lo bueno por ningún sitio. O sea, lo digo así, ¿eh? Y bueno, que de por sí me parece buen jugador, box to box. O sea, tipo Paulinho, tipo Arturo Vidal, me parece de ese tipo de jugador, ¿no? Me parece de ese tipo de jugador y la principal ventaja, pues principalmente que te lo llevas gratis. Y jugador con experiencia y demás. Pero claro, esa es la ventaja. Pero es que para mí tiene más desventajas que ventajas, ¿eh? La, ah, bueno, y de hecho se dice que por lo que el Barça fichera Wijnaldum es por oportunidad de mercado. Precisamente porque es gratis, o sea, en resumen, porque es gratis, ¿eh? Por lo que quieren fichar a Wijnaldum. Pero claro, ahora viene su lado malo. Su lado malo que yo creo que va a tapar el progreso de jugadores de la cantera. De Ricky Puig, de, bueno, sí, de Pedri, aunque no sea de la cantera. Y sobre todo de Elix. De hecho, a ver, yo no quiero pensar mal, pero me parece muy raro. O sea, que salió la noticia, creo que fue un día antes de que Elix cambió de representantes. Y al día siguiente estaban los de Wijnaldum en el Camp Nou. Y luego, además, la foto con Tomás Roncero. O sea, eso ya, bueno, eso último lo digo de coña, ¿vale? Eso último lo digo de coña. Pero sí que me parece curioso que eso. Salió la noticia de que Elix cambió de representantes y al día siguiente... Y al día siguiente, pues eso, están los representantes de Wijnaldum en el Camp Nou. Y yo, sinceramente, yo con este fichaje veo a Elix más fuera del Barça que dentro, sinceramente. Veo más fuera del Barça que dentro. Porque termina contrato, no sé, si en 2023, me parece. O sea, no dentro de mucho. O 2022, no estoy seguro ahora. Y luego también la edad, ¿no? 30 años ya para 31. Es que, por quieras que no, esas cosas nada más termino yo de ver, tío. Y bueno, muy estilo Barça. Vamos, si es que el Barça quiere recuperar su estilo de juego. Si no lo quiere recuperar y jugar como en los últimos años, con mediacentos llegadores y demás. Por ejemplo, como Paulinho, Arturo Vidal, que dije antes, pues está muy bien. Pero, hombre, si quieres recuperar el estilo, que supuestamente uno de los objetivos de Laporta era recuperar el estilo. Pero, no lo termino yo de ver, la verdad. No me termina de convencer a mí este fichaje, aunque sea gratis, sinceramente. Aunque sea gratis. Pero no lo termino, ¿eh? No lo termino yo de ver. Y luego, además, te crea dudas con la situación de Koeman. Porque es uno de los fichajes que pidió Koeman cuando llegó el de Wijnaldum. Porque, de hecho, lo quería Bartomeu el año pasado. Pero, al final, pues el Liverpool, pues no lo quería vender. Bueno, y que el Barça no tenía un duro. Eso, es que ya el año pasado el Barça no tenía un duro. O sea, es que... Y ahora, pues, yo creo que menos todavía. Y es que, no sé, por más que lo pienso, no lo veo. Y, además, es lo que digo. Fichaje que pidió Koeman. Se habla de la continuidad o no de Koeman. Pero a mí me parece muy raro que quieran fichar a Wijnaldum cuando Koeman no va a seguir. No lo sé. No lo sé. La última noticia que ha salido, cuando estoy grabando este vídeo, es que Laporta le ha dado a Koeman 15 días para buscar un nuevo entrenador. Y si no lo encuentra, pues Koeman sería el entrenador del Barça la próxima temporada. A mí, sinceramente, en el caso de que sea cierto esto, me parece... Me va a salir del lado Barto. Me va a salir del lado Barto-Rosellista, pero no lo soy ni mucho menos. A mí, en verdad, es lo que digo siempre. A mí el Barça, pues, como que me da igual. O sea, no soy Kule ni mucho menos, así que me da lo mismo. Pero yo desde fuera lo veo un poco falta de respeto. O sea, no estamos hablando de un desconocido. Estamos hablando de una leyenda del Barça que sí, que yo coincido con la gente que lo quiere fuera... Que no le convence como entrenador. Yo coincido con esa gente. Pero, hombre, decirle que dame 15 días y si no encuentro a nadie, ya si eso lo entrenas tú. Hombre, para mí queda un poco feo, la verdad. Queda un poco feo. Pero, por ahora, las últimas noticias que han salido son esas. Y, claro, me parece muy raro que se ficha Wijnaldum, que se hable... Bueno, de Depay no me extraña tanto. De hecho, se decía que el fichaje de Depay no tiene nada que ver con Koeman. Pero el de Wijnaldum especialmente, muy raro. Muy raro y por eso yo lo relaciono más con el tema de Elias, de lo que dije antes. El cambio de representante de Elias y casualmente al día siguiente ya se hable del fichaje de Wijnaldum. A mí me da que Elias se va a acabar yendo del Barça. No sé si este año o el que viene, pero me da que está fuera. Me da que está fuera. Pero, vamos, esto ya es una sensación mía. Y por eso digo, en resumidas cuentas, lo veo un fichaje que no lo veo. No lo termino yo de ver, a pesar de esa ventaja de que es gratis, oportunidad de mercado y demás. Pero es que no sé, no lo termino yo de ver, Dios. No lo termino yo de ver este fichaje, la verdad. Y por lo que he visto, está prácticamente hecho. O sea, va a ser uno de los fichajes de Laporta junto con Geris García y el Kun Agüero, que por ahora son los dos confirmados. Pues parece que este va a ser el tercero a la espera de Memphis Depay. Que no hago vídeo todavía del tema de Depay porque no está todavía muy claro. No está todavía muy claro que vaya a llegar Depay, pero tiene pinta de que sí, tiene pinta de que también. Pero bueno, todavía no voy a hacer ese vídeo de Depay. Y claro, la verdad es que no me esperaba lo de Wijnaldum, que es lo que dije al principio del vídeo. Yo lo daba por hecho que se iba al Bayern, pero al final es eso, giro de última hora y va a acabar en el Barça. Se va a rebajar el salario, eso sí, al igual que el Kun Agüero, al igual que el Ijarcía. Pero es que aún así, tío, aún así no me termina... No me termina de convencer, la verdad, no me termina de convencer. Así que bueno, dejo este vídeo expreso hasta aquí, vale. Like si os ha gustado y para más vídeos. Y un saludo, chicos. Chao.